Este año ya se han pavimentado en la región 46 kilómetros de caminos básicos rurales y se espera que antes que termine el año se completen otros 120, parte del mejoramiento vial que impulsa el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La mandataria llegó esta mañana hasta la comuna de Quinta de Tilcoco, donde celebró el hito de los 10.000 kilómetros intervenidos por el Ministerio de Obras Públicas. Esta comuna y esta comunidad tiene ahora un nuevo instrumento para crecer y para integrarse mejor con el resto del país, porque cuenta con un camino que está más adecuado a las necesidades personales, colectivas de acá, pero también de una nación que crece. El camino del sector La Esmeralda contempló una inversión de 300 millones de pesos, proyecto altamente anhelado por los habitantes de la comuna. Y hemos logrado realizar este sueño, que hoy día es realidad, gracias a usted presidenta, a su gobierno y a todos los vecinos que humildemente apoyamos y lo formamos para hacer realidad este sueño. Esto es un camino que ha funcionado bien y es el camino recto que nos lleva a más democracia y más justicia social. Sigamos por este camino. Cada año se ejecutan a nivel nacional más de 250 proyectos de este tipo en sectores rurales. De ellos el 30% presenta algún tipo de solución asfáltica. Tenemos un convenio de 2008 al 2012 por una demanda de 470 kilómetros de caminos básicos. A la fecha hemos avanzado cerca del 50%. Anualmente se invierten en el país 30 millones de pesos para mejorar las vías de conexión en comunas que viven principalmente de la agricultura. Se estima que hasta ahora 170 mil personas se han visto beneficiadas con este tipo de iniciativas.